Hoy es viernes 9 de junio del año 2021 ¿Tú con quién vives? Con mi pareja y mis dos hijos ¿Y no son hijos de tu pareja? Mi hijo mayor no, y mi niña sí, mi niña sí es hija de él ¿Cómo llama tu pareja sin apellido? Julio ¿Cómo llama tu hijo, el que es tuyo? Juan Diego ¿Y nuestra hija, que llama cómo? Samantha ¿Cuántos años tiene Juan Diego? 22 ¿Y Samantha? 10 ¿Y se entienden Juan Diego y Samantha? Cuando Samantha nació, yo no convivía con el papá Y yo trabajaba, entonces mi hijo estuvo a cargo de ella en los primeros añitos Y hubo una conexión pues siempre fuertecita Luego mi hijo se fue de la casa Y cuando volvió ya se dañó un poquito la relación Pero sí, lo que pasa es que Samantica es cosa seria a veces ¿Tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Don Aurelio, pues basada en sus videos, yo saqué mi listota Saqué su listota a ver Bueno, según lo que tengo copiado pues acá Porque seguro se me olvidaron otras Mis tristezas Yo siempre he tenido, siempre he sentido como mucha tristeza Desde muy jovencita ¿La sacamos todas o les dejo alguna de recuerdo? Todas, don Aurelio, todas se las regalo Oye, ¿pa' qué eso? Si eso fuera una cosa buena yo lo recibo con mucho gusto Pero basura emocional ¿Pa' qué? Excelente No, pautala toda Y una vez ¿Qué más? Bueno, otra de las cuestiones es que yo me siento muy fracasada Con lo que soy hoy Aunque yo no recuerdo, por ejemplo A mí alguien me pregunta hoy en día Que qué soñaba de niña Y yo no recuerdo Yo no recuerdo mis sueños de niña Pero sí sé que lo que estoy viviendo hoy No era lo que yo quería Entonces En ese sentido me siento fracasada Lo que vivo hoy no es lo que quiero No Una de las cosas más importantes Que yo considero para cambiar hoy Para desaparecer Mi mal genio ¿Mi? ¿Eso es suyo? Si usted le dice a su cerebro que eso es suyo ¿Cómo lo va a dejar ir? Me encanta, don Aurelio Pero es estar viendo un video de lo suyo Mal genio Enojona Y principalmente con la chiquita Con Samantha Que abusiva Usted bien grande Bien fuerte Ay Y peleando con una niña de 10 años A mí Samantha A mí Samantha Yo amo a mis hijos Yo los adoro Pues como Como en nada en el mundo Pero Pero Ah, sí Los adora como nada No, es que ya me contestó Los adora como nada Y por eso Por eso castiga a Samantha Por eso se enoja con Samantha Es que yo a ella la adoro como nada Usted lo dijo Que he grabado Samantha me desequilibra mucho Usted la hizo así Sí Yo Yo sé que sí Y Como yo no soy capaz de cambiarme sola Por eso solicite ayuda Pues vamos a cambiarla Pero Samantha ¿Qué es la que te cita? No, no A cambiarme a mí Samantha está perfecta como es Si usted viera la nota Que me sacó Ahorita Unas palabras Que no parecieran de ella Entonces Ah, sí Así sube Momentico No, momentico Momentico Usted piensa que yo no puedo cuidar Lo que usted dice Y yo sí estoy poniendo cuidar Lo que usted dice Acaba de usted De subestimar a su hija Las palabras que ella escribió O que dijo No parecen de ella Pues me refiero A lo pequeña que es Y al mensaje que era Y si me permite contarle una anécdota Cuando la niña tenía tres años y medio No se me olvida Yo estaba pasando por una situación maluca Y con una vez Estaba llorando en la cama Yo con los ojos así cerrados Escuchando música Así como estoy aquí con los audífonos Y se me acerca la niña De con los tres añitos y medio Que el cuento Y me pone las manitos así en la cara Y me dice Mami estás triste No estás triste Yo siempre voy a estar contigo mami Eso Una niña de tres años y medio Neurelio Eso Y usted subestimándola No es que lo que dijo No aparece de ella Y ahorita me sacó también Una nota muy linda Diciéndome que Que yo podía con todo Y que yo era muy fuerte Y que no me derrumbaba Bueno Entonces vamos a hacerlo Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ay otra de las cosas súper importantes Don Aurelio Yo siento mucho rencor Mucho rencor Hay que retirar eso Mucho rencor hacia gran parte de mi familia De hecho hay familiares con los que yo no volví a hablar No les hablo No nos entendemos Y yo decidí no volverlos a hablar La familia de mi pareja Nosotros vivimos en el tercer piso de ellos Y era fácil de llevar hasta, no sé, un año hacia acá O sea, yo estaba aguantando Nosotros llevamos 11 años Llevamos 7 años viviendo juntos Y yo me Yo Yo soportaba comentarios Malos comentarios Indirectas Que por evitarme De pronto un problema con él Una pelea con él Y fui acumulando, acumulando, acumulando Hasta que reventé Y en este momento Tampoco les hablo Y tampoco quiero O sea, no quiero Estar en las reuniones familiares No quiero Vea, usted me hizo acordar Usted me hizo acordar De un conductor que iba por la autopista Manejando el carro Y le dio por encender el radio Para escuchar las noticias A ver qué decían del presidente de Haití Extra, extra Se lo mataron colombianos Sí, pero espere Que usted me está dañando el chiste Extra, extra Informamos a todos los conductores Que van por la autopista Que tengan mucho cuidado Porque va una loca Manejando en contravía En sentido contrario Y esta persona Miró por la ventana del carro Y vio que sí Que pasaban automovilistas En sentido contrario Pero no uno Ni dos Ni tres Varios Y entonces dijo Por entre sí Que fuera una la loca Mire todos los locos Que van en sentido contrario Era ella Era ella La que tiene sentido contrario Usted me hizo acordar De ese chiste Cuando usted dice No, es que Con gran parte de mi familia Vamos en sentido contrario Con la familia de mi pareja Voy en sentido contrario Entonces yo pregunto ¿Quién es el que va en sentido contrario? Sí Como le he comentado ahorita Yo llevo por ahí un año Más o menos Un poquito más Empecé Como a buscar videos De meditación De ayuda De todas estas cosas ¿Cierto? Y me han ayudado A aceptar Y reconocer Muchas cosas ¿Cierto? Pero también me llevaron A la conclusión Que hay otras En que yo sola No soy capaz Ah, bueno Pero Entonces Sí, usted tiene toda la razón Yo soy O sea, es que yo Yo reconozco Y acepto Que yo soy La que debo de cambiar Y perdonar Y sanar Para convivir Con las personas Que tengo alrededor ¿Cierto? Listo Porque son Personas que siempre Van a estar alrededor mí Así es Entonces vamos al punto siguiente ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno Como le digo La familia De mi esposo Mi pareja Fue Casado Y la Persona con la que se casó Yo sé que usted No cree En este cuento Yo de cierta forma Tampoco lo creo Pero He tenido conocimiento Pues como Como de muchas cosas Según dicen Ella le hizo Brujería A él Ella es muy fuerte Ella sabe mucho De ciencias ocultas Ella no Pero como que se asesoró Por ahí con otra Que sí sabía Y esa persona Que sabía Que tenía tanto poder En ciencias ocultas Más bien No es mejor Aprovechar eso Para ganar esa lotería No tiene que volver A trabajar para nadie Exacto Y ha sido una historia Muy complicada Con ella Entonces Como yo Conozco a mi pareja Desde los catorce años Desde antes De que la Conociera ella Yo sé Cómo era él En ese tiempo Y A raíz de lo que pasó Con ella Él Yo digo Que lo dañó O le dañó el corazón Lo cambió muchísimo Y No espere Un momentico Un momentico Que usted está hablando mucho Y no me deja hablar a mí Desde los catorce años Yo conocí a mi pareja No se conoce uno mismo Va a conocer a otra persona Y Y a los catorce años Y ahora tiene treinta y dos Y me quiere decir Que que cambió No, claro Que tiene que cambiar De que cuando tenía catorce años A los que tiene ahora Tiene que ser diferente Si ya tiene dos matrimonios encima Ya tiene dos mujeres encima Tiene dos Dos matrimonios Y tiene dos hijos De ese matrimonio Con los cuales Tampoco me llevo bien A ver Es que se va a llevar bien Si usted fue la metiche Usted fue la que se metió En ese matrimonio No Ese es el punto En Aurelio Que cuando nosotros Empezamos la relación Él estaba separado Y Yo también estaba separada Porque Antes de él Yo Convivía con Con otra persona Separado No quiere decir Divorciado Pero No vivía Con ella Entonces yo no considero Que me haya metido En la relación Porque No vivía con ella Ya Bueno Pero igual Ellos estaban casados Y de un momento a otro Él llega y le dice Vea Ahora tengo otra pareja Y le dice a sus hijos Bueno Ahora ya les puse Otra madrastra Bueno Sí Yo sé que es complicado También Entonces A raíz de A raíz de esta Situación Supuestamente De la brujería ¿Cómo le explico esto? Hay una señora ¿Cómo me explica? ¿Cómo me lo prueba? Porque es que Uno puede decir Que le hicieron brujería Pero demuéstrenlo Sí Pero Lo que le iba a contar Era que Fuimos donde Una señora Y No sé si usted Debe saber Usted contó El conocimiento Que tiene Yajé Pues como no va a saber Yo el yajé De la ayahuasca Eso es una droga Eso es una alucinógena Exacto Nosotros lo Pues lo hicimos Que porque Pues eso era Nos iba a ayudar mucho Que bueno Esa es otra Otra cosa Que necesito Sacar Porque yo lo hice Como Como Dos o tres veces Y hubo Una de ellas En la que Yo casi me muero Sí Y me parece raro Que no hubiera vomitado Que no hubiera tenido diarrea Es que soy normal Es que soy una droga alucinógena Era muy fuerte Súper fuerte Don Aurelio Y yo quedé traumada Yo quedé con el trauma Más horroroso De hecho Supuestamente Debemos ir a hacer Otras tomas Y no soy capaz No, no, no ¿Cómo así que debemos? ¿Cómo así que debemos? ¿Quién dijo que eso es obligación? Que porque todavía hay cosas para sacar Es que el viaje En la ayahuasca no es algo mágico Eso está con una connotación espiritual para los indígenas Que lo traen de sus ancestros Pero eso no tiene nada que ver con el hombre blanco Para el hombre blanco eso es un alucinógeno, es una droga Pero de hecho Julio, mi pareja Lo tomó Y él sí Él sí logró El objetivo Pues aparentemente ¿Cierto? Aparentemente Entonces ¿Por qué le agregó el aparentemente? ¿No estás segura? Porque es que el tema El tema El tema Del viaje Me tromó tanto Y fue una Una vivencia tan fuerte Que en ocasiones digo Si fue que me lo soñé No, es que eso es un alucinógeno Eso fue Una alucinación Bueno Y Dos de esas alucinaciones Que usted menciona Sí Una de ellas Pareciera Que Como le digo Hay cierta parte de mi niñez Que yo no recuerdo ¿Cierto? Siendo niña Este Yo viví en la casa De los abuelos De mis abuelitos Y según parece En esa toma Del viaje Hubo un recuerdo De un abuso de mi abuelo Hacia mí Eso no se le puede creer Ojo con eso Exacto Porque estamos hablando De alucinaciones La mente Las neuronas Hacen unas conexiones Y no se le puede creer Exacto Y otra de las Vivencias De las alucinaciones Fue A mí me sacaron En la matriz Y según parece Como que fue a raíz O sea Como que la enfermedad De la matriz No fue natural Sino puesta Supuestamente Volvemos a lo mismo Ajá Eso no se lo pueden probar Me sacaron la matriz Que supuestamente Lo hicieron Que para que yo No le dieran Más hijos A mi familia ¿Quién le dio esa explicación De supuestamente? En medio En medio De la toma Yo escuchaba Conversaciones Hablaba con personas Y todas las cosas Y entonces Eso fue una de las Situaciones Que yo vivía Ahí Alucinación Y pareciera Pues como Como le digo Yo o sea No sé Que Después de la niña Venía un par de gemelos Que yo los vi En esa toma Y hablé con ellos De hecho Me dieron los nombres Y me explicaron Muchas cosas Fue Fue El 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 único día Que para mí Fue Súper agradable La toma Del yajé Porque yo fui consciente Pero hoy ¿Qué vamos a hacer? Porque Hoy si usted me puede contar Todo lo que ha hecho Lo que ha hecho Pero si lo que hubiera hecho Ya le hubiera cambiado Su vida Usted y yo No estaríamos hablando ¿Para qué? Si ya cambió Exacto Entonces dejemos atrás Lo que está atrás Y concentrémosnos En la nueva Lina Andrea Plata Y listo Me siento muy insegura ¿Estás segura de eso? Me siento muy De En ciertos aspectos Listo ¿Qué más? Me siento muy insegura Siento que Que no tengo Motivaciones O sea A pesar de que Estoy bien con mi pareja Es una relación estable Vivo con mis hijos Pero Yo no me siento Realizada O sea No Yo siento que 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 cometí Tomé decisiones Equivocadas Y fueron las que me trajeron Donde estoy Y no sé Cómo cambiar eso Listo Ahora miramos Punto siguiente Cuando Cuando yo estaba Muy Muy jovencita Muy Sí Más joven Yo soñaba Recurrentemente Que Caminaba descalza Con el uniforme Del colegio Como perdida Como que no sabía Que estaba buscando O si estaba buscando Alguien O sea Así como perdida Fue recurrente Fue recurrente Mucho tiempo Ya no lo es tanto Pero de vez en cuando Los tengo Y otro sueño Que era Mucho lo recurrente También Era que soñaba Que me mataban Por la espalda Entonces No sé No sé Que pronto Se pueda Como Mirar Ahí Vamos a mirar Lo que está Afectando A Lina Me despierto Mucho En las noches Cuando tengo Esos sueños Eso de pronto Me interrumpe Mucho el sueño Y Se me Disculpa Conciliarlo Nuevamente Entonces De pronto Por ese lado A veces Me siento Mala Mamá ¿Para qué Le digo Que no? Sí, sí Ahí sí Estamos de acuerdo Usted y yo Si ¿Cómo es que Un angelito De 10 añitos Se pone A pelear Con No, no Ahí sí Ahí sí Le doy Toda la razón A usted Y con mi hijo Mayor Por ejemplo Ay, ay, ay Llegamos a un punto Neuralico Acá Me siento culpable De que Él haya Empezado A Consumir droga Sí Y me siento Muy culpable Me siento Pues Lo hubiera Puedo evitar Estuvo en tus manos Evitarlo En el tiempo Que él empezó A hacerlo Yo siento Que le Impuse Muchas Responsabilidades Que no le correspondían Que lo Que lo presioné Mucho En muchas cosas Y Y a veces Digo Que quizás Quizás Si no lo hubiera Hecho De esa manera No voy a tener Necesidad De buscar escape Por eso Es así Entonces Me siento Como mal Por ese lado Tengo muchos Problemas De visión Y se me viene Deteriorando Pues va Bastante rápido Digo yo Mi última Cita fue En noviembre Y de noviembre Acá Siento que veo Cada vez Más borroso Hasta Hasta con Los dos lentes Mismos No alcanzo Pues como A tener Visibilidad Normal Se puede decir Bueno Mi abuela Murió Y Aunque tuve Tiempo De pedirle Que me perdonara Muchas cosas Me siento Culpable Porque cuando Yo estaba Adolescente Ella era La que estaba A cargo De nosotros Y yo fui Muy grosera Con ella ¿Cómo llama? Entonces Josefina ¿La mamá de quién? Mi mamá Y ella fue Mi mamá Muchos años Porque como Mi mamá Trabajaba Ella era La que Estaba a cargo De nosotros Y ella era Pues sí Mi mamá Pero me siento Culpable Mucho 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 Con ella Listo ¿Quién más ha muerto Que te haya querido? Mi papá Mi abuela Paterna También falleció Aunque con ella No tuve Pues mucho contacto ¿Cómo llamas? Mi papá Lucrecia Mi papá Tampoco 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 Vivió Conmigo Porque mi papá Tuvo otros hijos Otras parejas Y yo no conviví Como con él Pero Él murió En abril Y en junio Del año Antes Y compartí con él Esas últimas vacaciones Murió Mi expareja Hace Hace Poquito ¿Cómo llama? Se llama Román Bueno Otra de las cosas Que necesito Quitar Soy muy cantaletosa Eso hay que quitarlo Ahí sí estoy de acuerdo Con usted Y quiero Yo sé que nadie es perfecto Y yo no me considero perfecta Pero a veces quisiera Que las cosas fueran perfectas Si por ejemplo Mis hijos arreglan casa Quiero que quede Reluciente O si arreglan cocina Quede reluciente En todos los aspectos Eso no lo ha logrado Ni Dios Sí Y soy consciente Y a veces intento Yo sé que Más es el intento Pero No me logro Pues como controlar En ese sentido Y yo sé que Los afecta a ellos Y afecta la convivencia ¿Para qué le digo que no? Sí, sí A veces Soy muy hiriente Con lo que digo Yo lo llamo Que soy muy bocona A veces Digo las cosas Que pienso Sin Pensar En qué puedo herir Entonces Sí También puede ser Eso Una de las cosas Que más me inquietan Lo que yo le comentaba Ahorita Cuando yo estaba En la escuelita Yo tengo recuerdo De tercerito De primaria Que me llevaban A los salones A que yo Le diera A los otros grupos Y yo recuerdo Leer de corrido Leer bien Pero hoy en día Yo cagueo mucho Yo Aunque Consciente En qué momento En qué momento Porque llevamos Más de media hora Hablando Y hasta ahora No ha gagueado Cuando me siento De pronto Como Presionada Como Nerviosa Por ejemplo Presentando Una entrevista De trabajo Para mí Ah no Pero ¿Cuántas entrevistas De trabajo Presenta usted al día? Cuando Tengo rabia Ah no Eso sí La vamos a quitar No Ahí sí es cierto Ahí estamos de acuerdo Tiene rabia Durante casi todo el día Pero Sí Por lo menos Gaguea cuando tiene rabia ¿Qué tal que no gagueara? ¿Cómo harían las heridas Que causaría? Pero sí Ese Ese No sé si Pues yo siempre He pensado Eh Quizás me pasó algo En el En la escuelita No en el colegio En la escuelita En primer lugar Lo borré Porque como le digo Yo Hay Casi todo el tiempo En la escuela No lo recuerdo Y si tengo Si soy Consciente Que yo no Gagueaba Hasta tercera Primaria Y después De tercera Primaria Tampoco En ocasiones Especiales Que usted mismo Está diciendo Cuando tengo Rabia Y es que la piensa Dejar la rabia La Esa es la idea Dejar toda Esa es la idea La quiere dejar Que se vaya Eso entonces Que nos vamos a Complicar Si usted misma Me acaba de decir Yo Gagueaba Algunas palabras Cuando tenía Rabia Y va a sacar La rabia Entonces ya Para qué Y otra cosa Que toda la vida Por ejemplo Con mi familia Yo me pongo A analizarlos A ellos Por ejemplo En una reunión Familiar Y yo no siento Que pertenezco A ellos O sea Me siento Diferente Como que no No soy Yo por eso Opté por alejarme Porque no me siento Que pertenezca Y siento Y siento Un peso Encima O sea Yo siento Como que Estoy Como buscando Algo 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 Pero no sé Qué Y por ejemplo Yo empiezo A hacer Hacer una actividad Algo que me guste Y no la termino Y empiezo Otra En la parte laboral No me encuentro Laborando Quiero trabajar Porque nunca me ha gustado Sentir que me mantengan Y me gusta aportar Y Pues aportar Gastos de la casa A los gastos míos A los gastos De mis hijos Pero en el En el interior Como que siento Y digo No Mi casa me necesita Mi niña Porque Porque de hecho Yo renuncié Porque sentía Que La niña Me necesitaba Con toda razón Como le digo Que no Si 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 Pero 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 después De que Renuncié Me empecé A sentir Más frustrada Porque no No tengo Dinero mío Porque Si quiero Comprarme algo No tengo manera A ver un momentico No tienes dinero tuyo Yo pregunto Más o menos Se puede equivocar ¿Cuánto cobra un amante Por estar tres horas diarias Con un fulano En las noches? Más o menos Una prepago Lo que Lo que yo si sé Es que si se consiguen Una en la calle Tienen que aportarle Platica Porque la de la casa No Por eso Es lo que Las cuentas Que yo quiero hacer Como así Que no es plata tuya No hay No hay Y de la plata En la casa Para Una vez yo Retomo Para la de la casa No hay Después No tengo Tal cosa ¿Cierto? Ah Ese es otro Ese es otro punto Usted me hizo acordar A pesar que lo tengo aquí Pero Lo pasé por alto Mi pareja Me fue infiel Hace unos años ¿Cómo así que me fue infiel? Sí Él no le prometió Que no lo iba a volver a hacer ¿O él se lo prometió? No Pero Entonces ¿Cómo le iba a faltar A una palabra Que no le prometió? Bueno Pero El punto es Que Estuvo con otra persona Ah ¿Y usted también estuvo Con otra persona? No No ¿Y entonces ¿Quién fue el que se murió? No fue Román El que se murió Pero Pero eso fue antes Ah Pero estuvo con otra persona Entonces ya Estamos hablando De antes y después Porque he hecho una canita al aire La canita No ¿Por qué? Porque Si es que Si es que aquí Yo Yo le ofrezco lo que quiera Porque tenía que buscar Otra canita al aire Él quería probar La calidad ¿Qué tal? El punto es Que yo Que yo Aparentemente Lo perdoné Pero no Porque Lo recuerdo De esa sensación Y ese dolor No se van Entonces No por él Sino por Por mí Si quisiera sacar Como esa sensación De 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 Si es cierto Lo de él Si es cierto Porque no sabemos Porque no sabemos si es cierto No Yo sé que sí Usted no estaba ahí Pero si Pero si Incluso Por el Facebook Ella O sea Intercambiamos unas palabras Yo supe Quién era ella Yo supe En dónde Sí No pero es que Hasta ahora Usted no me ha demostrado Que si lo hicieron Y dónde lo hicieron Usted se lo imagina Pero usted no estaba ahí Porque usted estaba ahí Entonces yo le pregunto ¿Por qué lo permitió? Me muero Pero yo estoy ahí No, no Entonces no estaba ahí Tiene que reconocer Que no estaba ahí Bueno, sí Y entonces En conclusión Esa era mi pequeña listica Don Aurelio Listo Entonces vamos a empezar Básicamente como tú Vamos a empezar A ver qué sale Hagamos un ajuste En el video Un corte Una pausa Entonces empiezo a grabar ¿Quién se murió? Ok Uno de mis mejores amigos ¿Cómo llama? Se llama Alexis Ay, casi se le olvida Alexis No Es que le iba a decir El primer nombre Pero no le gustaba Ahí está Alexis Álex le decía yo Bueno Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Piensa En ese momento De tu vida Cualquiera Niña o grande Triste O enojada Miedo O tu papá Y al llegar a cinco Quiero que me digas eso Uno Vivéncialo Dos Si era de día O de noche Tres Lo que estaba sucediendo Cuatro Cinco Estoy en la casa De mi tío Marta A veces Me Me llevaban A pasar vacaciones Allá Mi tía Marta Ya murió También Y su esposo Estoy acostada En la cama No recuerdo Bien Que edad Tengo Estaba pequeña Pero no recuerdo Muy bien Que edad Tengo Estaba acostada Y él Se acostó Se metió En la cama Debajo De las bodijas A tocar Y a rozarme Y él Estaba desnudo Usted no sabe Que todos los animales Todos sin excepción Nacen desnudos El único Animal Al que vistieron Fue Al ser humano Es al único De vez en cuando Visten algún perrito Para en Halloween Pero no es lo común El estado natural Del ser humano Es desnudo Mi abuelo decía La niña nace Desnuda La sociedad La viste La niña Nace buena La sociedad La corrompe ¿Qué más le hizo A la niña? Yo me Arrinconé Contra la pared Me empezó a tocar ¿Te empezó a tocar? No Usted no estaba ahí Empezó a tocar A la niña Sí, eso es cierto Pero usted Como está de grande Ya Ya si la toca Usted decide Si lo permite O no lo permite Pero esa no era usted Una niña Una niña que ya no existe Y usted sabe Que no existe De esa niña Usted sabe Que ya no hay nada El esqueleto Que esa niña tenía Era un esqueletico pequeño El suyo es grande El forro de piel Que esa niña tenía Era un forrito pequeño El suyo es grande Esa niña tenía Un par de botoncitos Usted tiene Un par de melones Esa niña Tiene unos dientecitos Usted tiene Unos dientesotes Unas muelotas Usted no es la que Estaba ahí en esa cama Que él Estaba rozando Y tocando a la niña Sí, es cierto ¿Qué más le hizo a la niña? Estaba borracho Y creo que No alcanzó A hacer más Es como un ruido Que lo asusta Entonces Se va Ah, claro Es que estaba borracho Y los borrachos Usted sabe Que están Alucinados Te confundió Con su esposa O te confundió Con una princesa De belleza Quién sabe Del Congo De dónde Pero él estaba borracho Él estaba fuera de no Porque hay gente Que está fuera de sí Él estaba fuera de no Sí, ya Ya se fue Se para Me codija Y se va Eso Ya, lo que se vaya Quién sabe Quién sabe Que estaba soñando Quién sabe Qué le pareció Entonces duérmete tranquila Entonces lo perdonas Porque estaba fuera de no Sí Perdónalo Y en ese espacio Donde estaba fuera de no Coloca algo bonito Para la niña Una muñeca Grande imaginaria Un arco iris Nocturno Bien bonito De luces De colores O la niña Subida a un árbol Pongo a mi tía Eso Coloca a tu tía Y duerme profunda Y ahora vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Siento algo en la garganta Tal grande o pequeña ¿Quién está con lina? Alguien como Un escondido Eso Observa la escena Desde arriba Desde afuera Que no te afecte Observa Quién está escondido Parece que se Tapará Conmigo Y observa Si le puso a Lina Algo en la boca Parece que me cogiera La garganta Me apretara la garganta Por detrás No sé si soy yo Pero O es quien se esconde Pero Parece un niño pequeño Tiene Pántalón corto Como muchos Está descalzo Camisa es blanca En un sombrerito Un gorrito De De Cuadritos No sé Parece que juega Como que Parece que juega Se esconde Se esconde Sale Se ríe Es un niño Es un niño Tiene por ahí Unos Cinco años Ahí está Observa Si no es una vida Anterior O en la vida Actual Ven Se esconde Se esconde Se esconde Utena Su Pero dice como que quiere que lo encuentren Quiere jugar Pero se esconde tras una columna Pues juegale A los niños les gusta jugar Sí, está jugando Eso es Entonces juegale un ratito Un momento Tiene una sonrisa muy linda Se ve tan inocente Es que los niños son inocentes Los niños nacen inocentes La sociedad los corrompe Así es amantica, inocente Y a veces la mamá la hace sentir mal El niño se pone el dedito en la boca Alguien se acerca Y lo carga Lo coge Lo alza Lo levanta Todavía voy picas Parece que lo carga La mamá Lo coge a picos Le da muchos picos No la logro Identificar bien No la logro Están como en un pasillo De una casa grande Casa de Sembaldosada Donde se está jugando Es enbaldosada ¿Y te identificas con la mamá del niño? Parece Se pareciera No sé Una de mis días O mi mamá Se me parece como A mi mamá Hoy Pero el niño no se me parece a mi hermano ¿Observa si la época es vieja? No No No, parecí ¿Qué enseñanza puedes sacar De eso que estás viendo allí? Parece como Los 70 Yo la veo a ella Como con un En griso O Bota campana Azul oscuro Y ella también tiene Un sombrerito Parecido al que tiene el niño Pero el de ella También es Azul Como de jean No sé El niño mira Pero como que no la mira a ella Pareciera que me mirara a mí Te está dando un mensaje Cáptalo Mi mamá se pasó de casa Mi mamá actual Y yo fui a A empacarle las cosas Entre las cosas Había un documento Como Decía algo como De aborto Pero mi mamá No se presta Para hablar mucho De esos temas Entonces no he sido capaz De preguntarle Pero el niño me mira No se me mira Me sonríe Entonces siente toda esa ternura De ese niño Siente esa paz Permite que la ternura Permite que la ternura Te llene por todos los poros Y salga hasta por las orejas Ay me quiere abrazar Abrázalo tú también Hola hermanito Me dice Qué linda estás Pues ya te dijo quién es A buen entendedor Pocas palabras bastan Soy yo Soy yo Pregúntale que si él va a regresar A tu familia O ya regresó Yo le voy a hacer una pregunta directa Yo le voy a preguntar algo directo Sin rodeos Pregúntale que si él regresó Como Samantha Es mi niño Ay es mi niño Ay es mi niño Tú te cuestionabas Por qué siendo tan pequeña Decía cosas como de espíritu grande Ya lo sabes por qué Ay es mi niño Me dice Soy yo Entonces ahora sí A darle mucho amor A partir de hoy Me dice Soy yo Soy yo Soy yo Me repite Soy yo Listo Ya quedó entendido Me acaricia la cara Yo lo tengo cargado Y me acaricia la cara Como mi niño Cuando estaba chiquita Pues lo voy a llamar Pues lo voy a llamar Samantha Por el momento Porque le voy a pedir que te ayude Samantha Tu hermana Lina O tu mamá Lina Como la quieras llamar Porque es lo mismo Tenía tristeza Tu hermanita Pues tu hermanita Tenía tristezas Desde jovencita Necesitamos retirárselas Todas Hoy Todas No dejar Ni una Siquiera Para un llavero Se las retiras Todas Yo se siente Muy sola Sola Muéstrale Que usted está ahí Muy sola Y tiene dos hijos Dos ángeles Pero Chiquito Estaba sola Pero ya no Entonces Dale Diez abrazos Para compensar Ese vacío Emocionar Mientras tú La abrazas Diez veces Yo tomo Un jugo Que tengo aquí Dale diez abrazos De oso Cariñoso Poderoso Abrazoso Meloso Melo Besitos Melo Besitos Bueno Hágale Pues diez Listo Punto siguiente Me sentía Me sentía fracasada Lo que vivo Hoy No era lo que yo quería Ya eso Cambia hoy Entonces Retírale ese sentimiento De fracaso A tu hermanita No No está fracasada No está fracasada Ella cuidaba A mis hermanitos Porque mi mami Trabajaba Listo Entonces llénala De orgullo Llénala De energía Positiva Buena vibra Oye Ella es muy inteligente Es que la envidian mucho Si no lo fuera Entonces que le iban a envidiar La envidian Porque ella tenía Muchos amigos Y yo hace muchos amigos Por eso Envidiarles Que quieren tener Lo mismo que ella tiene O un poquito más ¿Qué problema hay? Entonces listo Ya ese sentimiento De fracasada Lo retiraste El sentimiento De fracasada Se lo puede Conviar Por más casada Suena muy parecido Ella se quiere casar ¿Otra vez? ¿Tres? No Mi hermanita No se ha casado Ay Pues Está casada Por la naturaleza Ella soñaba Con Con casarse O llegar a la iglesia Si todavía Tiene tiempo Le faltan 47 años ¿Será que en 47 No consigue Un vestido blanco? Pero es que La otra señora No la dijo Ah pues que la otra señora También reclama sus derechos ¿Qué podemos hacer ahí? La otra señora No La otra señora No Mala No Mala no Está reclamando sus derechos Tan estaba buena Que Él se casó No Se casó Pero él no quería No quería más Y que lo obligaron Con un revólver En medio y hueso En la espalda Eso no es cierto No 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 era un revólver Pero no quería ¿Quién dijo eso? Lo dijo él Fue tan tonto De decir que se casó Sin quererse Querer casar Y asumió una obligación Y una familia No No crea eso Que no No es así Esos son los mismos cuentos Mire Matrimonios fracasados Para que usted ve El mismo cuento Vea ¿Cuántas esposas Le ponen a un prisionero En la cárcel? Dígame cuántas Le ponen dos esposas Una en cada muñeca Me están encalumbrando Las manos Claro Al prisionero Le ponen dos esposas Una en cada muñeca O en caso de necesidad Usted me entiende Le ponen una muñeca Y él ya se desahoga Con la muñeca Ya me están encalumbrando Mis dedos Y tengo ganas de vomitar Es porque necesitamos Retirar esa mala vibra Esa mala energía Que permitiste Que entrara a tu alma A tu corazón La rabia El resentimiento El enojo Retiramos toda esa basura emocional Toda, toda, toda No llévesela ¿Qué va a hacer con eso? Oiga, esta Eso va para el camión de la basura Eso ni siquiera Para venderlo como recicle ¿Quién me va a comprar eso? Creo que mi hermanito Se llamó Jesús Listo Entonces dile a Jesús Que te ayude a barrer Toda esa porquería emocional Basura Y barre para el lado Jesús trajo Trajo el carrito Eso es mejor Y barre para el lado de allá Porque a este lado Tengo mi jugo Y no quiero que esa porquería emocional Le caiga a mi jugo Barre bien Y retira también ese mal genio que tenías Ese Belzebú Ese Lucifer Retíralo Y coloca un genio bueno Mejor que el que tenía aladino En la lámpara Porque aladino Usted lo sabe Tenía muy buen genio Excelente Pero lo tenía en una lámpara No, usted coloca uno mejor que el de aladino Pero lo pone el corazón Esta casa Eso Esta casa Esta casa es muy pesada No, la casa Simplemente son paredes de cemento Y afortunadamente tenemos casa ¿Qué tal que tuviéramos que dormir Debajo de un puente Cubiertos con cartones En las noches frías No, la casa Son muros Son techos Uno es el que le da calor de hogar La casa es muy Como lo digo Muy Se siente como si hubiera muchas energías acá ¿Qué problema hay? No tienen derecho a estar La cosa es que nos hacen pelear Porque quieren quedarse acá Sí Y si uno no quiere pelear Lo pueden obligar a pelear Es que por eso no quiero pelear A ver, ¿por qué no lograron Que Gandhi peleara? El apóstol de la no violencia No lograron Los ingleses Que él peleara ¿Por qué no lograron Que Jesús peleara? Es que eso también Ven, ¿no? Además Era muy calmado Jesús Entonces coloca un genio Bueno, bueno Mejor que el de Aladino Paciente Tolerante Comprensiva Alegre Optimista Sáquese chamuco Ese diablo Que a veces permitías Que entrara a tu corazón Tiene agarradas las manos Quiere soltar Y para qué la necesitas Si tú eres espíritu Tú como espíritu Puedes atravesar Paredes Puertas Techos Tú como espíritu No tienes limitaciones Tanto que mi abuelo Cantaba una canción Que decía Manos viajeras Manos que se van Manos festivas Manos que se fueron Tan, tan Me encalambra mucho Y los dedos Me se me entiezan Pues eso va a quedar tieso Completamente Entre 47 años ¿Sabes? Que no me quieren Dejar mover Porque si yo me muevo Si yo me muevo Logro muchas cosas Vea ¿Quién dijo eso? Stephen Hawking Un científico Inglés Genio de la astronomía No podía mover Nada de su cuerpo Se mantenía sentado En una silla de ruedas Así todo encorvado Y aún así Escribió libros De física De astros Enunció leyes Teoría de los campos Unificados Y no podía moverse Pero es que Lo que no puede moverse Es el cuerpo El espíritu Sí No esperes A que tu cuerpo Se mueva Para que tu espíritu Sea libre Tú eres libre Tú eres espíritu Usted sabe Que entre 47 años Ese cuerpo Ya va a quedar tieso Aurelio Sí, tieso Completamente Usted mientras Lo pueda mover Aunque sea un poquito Disfrútenlo Porque dentro de 47 Ñao Todo terminó Es que no se siente Agradable Porque las manos Se entiezan Los dedos se entiezan Entonces me da miedo Quedarme así Vea Si el universo Tiene previsto Que usted se quede así Se quedará así Aunque no quiera Lo que ha de ser Será Aceptación Como decía Jesús Que se haga tu voluntad Y no la mía Veo una persona mayor Parece un abuelo Pregúntale que si es un maestro No, no creo Porque Parece que está En la misma parte Donde estaba Jesús Mi hermanito Pero está así Con las manos Como se me ponen A mi tiesa Que se quedan así Pregúntale Que te quiere decir O que te quiere mostrar Que la radio se entiezo La rabia La rabia Es la que me tiene así Y ya sabes por qué Porque el sentimiento Primitivo De expresar la rabia Es apretando las manos Las coyunturas Como en además De querer golpear al otro Por eso Uno somatiza Muchas veces En las manos En las coyunturas En los dedos Las rabias Porque allí la concentra Entonces retira Toda esa porquería emocional Se afloja 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 La retiras Toda o quieres guardar Un poquito Para un llavero Tengo que sacar Toda Toda Porque si no Me voy a empezar No pero no es que la tenga Usted libre de sacarla O no sacarla A usted no la obligan Eso es decisión Que usted tiene que tomar Quiero Ah eso sí Entonces retira Toda completa No dejes nada Perdona Toda la que haya que perdonar Acepta lo que haya que aceptar Para que disfrutes Esos 47 años Que todavía te van a prestar Ese cuerpo Porque es prestado Usted sabe que es cierto Eso no es suyo No se lo puede llevar Me da miedo Me da miedo De un tiempo para acá Siento miedo a morir Y se va a morir Usted verá Si muere con miedo Sin miedo Pero que se va a morir Si como le digo que no Si eso no es cierto Pero por ejemplo Hoy en la moto Y pasamos cerca Un carro Un camión Ay me da mucho miedo Porque siento que me voy a caer Me voy a pisar Claro Usted sabe por qué ese aparato Se llama matocicleta Por eso se llama así Sí pero no doy la moto Son los carros que pasan alrededor Me da mucho miedo Ya usted depende Si siguen manejando moto O si maneja un poquito más Alejada de los camiones O si deja de estar Como hacen muchos Matociclistas Que son como cucarachas Se meten por entre los carros A ver cómo salen adelante No respetan líneas No respetan leyes de tráfico Yo no manejo Yo no manejo Me da miedo también Bueno Entonces no maneje Porque si el manejar Le da miedo Deje el manejar Mi abuelo decía Si el licor perjudica tu hogar Deje el licor Pero un amigo borrachito Decía distinto Si el licor perjudica tu hogar Deja tu hogar Y usted depende qué hace Hay algo que quiere salir Por mis manos Si quiere salir Déjalo salir No lo retengas Lo importante es que saques Todos esos chamucos Todas esas rabias Todos esos demonios Que a veces permitías Que entraran A tu ser Estrelos Lo importante es que Queend takiej Veal Todas esas rabias Deja tu hogar Y tú Eso ya retiraste toda esa porquería emocional no hay afán retírela que yo sigo tomando jugo mientras tanto lo importante es que la retire para el lado de allá para este no, porque aquí tengo mi vaso me voy a llevarse lo que tengo en el mano mi vieja hola mi vieja ¿quién llegó? mi abuela abuela te saludamos te damos la bienvenida y nos alegramos de que nos vengas a ayudar con tu nieta Lina tan linda mi vieja te lo dije bien te lo dije que tú llegabas derechito al cielo perdón 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 por ser tan grosera perdón me dice que no tiene nada que perdonarte no tengo nada que perdonarte mi vieja hermosa ay mi nieta entonces aprovecha que está ahí la abuelita Josefina para que termine de retirar toda la porquería emocional que todavía haya quedado en ese corazón en esa mente Porque hoy vas a empezar como nueva Tus últimos 47 años Vas a ser la cuarentona más feliz de todas Me dice que yo siempre he sido feliz Que lo recuerdo Calma, calma niña, calma Quiere correr, ella quiere correr Quiere hacer todo ya Pues abuela, hay que calmarla Necesitamos armonizar hoy las energías de tu nieta Regaña mucho a esos muchachos Eso abuela, yo también la estuve regañando hace poquito Regáñela usted también Su muchacho lo que necesita es amor, afecto, abrazos, cariño, ternura Que esos muchachos la quieren mucho Pero ella es muy canzona y lo regaña Jale las orejas abuela Porque yo también la estuve regañando ahorita Abuelo y si se le ponen como dumbo De... de... No importa abuela, jáleselas Problema de ella Si se las hace jalar mucho Si queda como dumbo le prestamos una pluma para que huele A ella no le gusta que la regañen Pues va a tener que aceptar Porque usted y yo abuela sabemos Que no le estaba dando el cariño suficiente a esos niños No, ella los quiere mucho Ah sí, los quiere Pero y los abrazos qué Y como está de lindo y como de inteligente Lo que pasa es que tiene una confusión muy grande en su cabeza Pues hay que quitarle esa confusión grande abuela Hay que desconfusionarla hoy Coge la mano Perdón por no haberte dado más abrazos Ay perdona abuela Si ya la abuela te dijo que no hay nada que perdonar ¿Usted por qué es tan intensa? Tan linda con su cara Ay ese riso vomita Esa sonrisa Gracias Entonces contágiate de la risa y la sonrisa de la abuela Que te hacía falta esa risa en ese rostro Ay mamita ayúdame Ayúdame a sacar todo esto Eso Esa es el preso que tengo Respira 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 Recuerda respirar Respira Respira te calmo abuela yo voy a leer lo que estaba escribiendo con tu nieta a ver en que le ayudas el mal genio que antes tenía ya fue retirado por completo esta muchacha termine abuela de retirar todo lo que hay que retirar necesitamos que quede con un genio mejor que el de aladino tiene la mano y no me lo entrega deja que se vaya conmigo suelta todo eso mira como tiene las manos quieras que se te queden así no, cierto que no mira la mía mira la mía como la tenía si te acuerdas mírame mira mi mano suelta suelta Lina, orden de la abuela suelta lo que yo venía a llevármelo todo suelta suelta es fácil lleva mucho tiempo con eso tú quieres cambiar tú quieres una nueva vida para hacer eso tienes que soltar lo que tienes en la mano eso no es tuyo orden de la abuela orden de la abuela y ella está dos ramas por encima en el árbol genealógico en el árbol familiar se cumple la orden de la abuela o se acaba la milicia en la lina ya siempre fue muy terco ya quiere hacer las cosas cuando ella quiere no que le digan jale las orejas abuela ay mamita lléveselo, lléveselo, lléveselo ya, lléveselo lléveselo mamita lléveselo quiero mucho a mi vieja hermosa gracias mamita gracias, gracias, gracias bueno abuela seguimos con el punto siguiente era insegura pero es que en realidad la inseguridad acompaña al ser humano como la sombra acompaña a la luz donde hay un ser humano hay inseguridad que llega a tiempo al avión de que no se le pegue el coronavirus 19 de que no tiene hijos de que no pierde el empleo a ningún ser humano le dan seguridad a abuela a ninguno ni siquiera a Jesús le dieron seguridad que no lo torturaban supuestamente en esa cruz porque tampoco está demostrado que estuvo en una cruz entonces abuela que tu nieta acepte con amor la inseguridad la necesita para prosperar luchar, competir, estudiar llegamos al punto siguiente sentía que no tenía motivaciones pues abuela llénala de motivaciones que sea la nieta más motivada de todas las líneas ¿listo hija? no sé si soy yo pero hasta me voy acariciando a una niña vestida de blanco ella escuchó hace rato que tú querías estar vestida de blanco y eso fue lo que la abuelita entendió entonces déjate acariciar acariciar el cabello abuela vamos al punto siguiente tu nieta linda esa que ahora tienes vestida de blanco tenía alguna dificultad en la visión le puedes revisar ambos ojos retirar lo que haya que retirar unir lo que haya que unir armonizar las energías limpiar la retina y aplicar el bálsamo mágico optálmico sanador déjale a tu nieta esos ojos como de águila nuevos ella ha llorado mucho a eso ya ha terminado y abuela o va a seguir llorando entonces ya termina entonces limpia los ojos armoniza lo que haya que armonizar ajusta lo que haya que ajustar y aplícale ese bálsamo mágico optálmico que quede más embalsamada que belleza egipcia es que la niña tiene el cabello largo lo tiene liso y como como no sé cojizo o castaño ve abuela no se deje guiar por eso de los colores que ya con esas modas de los tiños ya se los pintan de todos los colores abuela no coma cuento abuela no me la gozaba mucho y ahora ya me está gozando a mí ella nunca ella nunca se dejó el pelo blanco ajá a buena y entonces yo la molestaba yo mitad dejátelo blanquito y una vez pasó una señora con el cabello moradito y yo mitad piéntatelo así jojas me va tan fea pero ahora soy yo la que me las tiño así es bueno abuela vamos al punto siguiente vas a estar bien vas a estar bien vas a estar bien punto siguiente abuela su pareja en algún momento hizo algo que no le prometió que no le iba a hacer que iba a echar una canita al aire para comparar a ver cuál estaba mejor pero resolvió seguir con tu nieta o sea que está mejor tu nieta que le aconsejas a tu nieta que ya olvide eso ya abuela dale la orden lina orden de la abuela que pases la hoja del diario de tu vida que no le sigas sacando esa cara a julio ya también que dejes de ser tan intensa con julio se acordó cuando él iba a estar vinito a la casa listo punto siguiente abuela era muy cantaletosa ya le quitaste eso tan feo todo el tiempo hecha cantaleta porque si porque no porque le hicieron porque no retírales le digo que ya molesta mucho esos muchachos no no abuela retírele eso tan feo a su nieta para que trate bien a sus bisnietos es que también son su sangre abuela también son sus genes neta ya quiero pedir algo un vomito ayuda Juan Diego me lo dejé solito recuerdo que tú estás ahí con él que hay amor que hay amor que hay amor no cree está sufriendo mucho y yo no sé cómo ayudarlo ni y cuando te fuiste más vacío quedó el amor el amor hace milagros abrazos te quiero eres inteligente te apoyo te ayudo cuenta conmigo todas esas palabritas yo te hice lo que pasa es que mi mamá siempre fue muy seca conmigo pues abuela necesitamos mojar a tu nieta porque ella me dice que fue muy seca entonces abuela mi mamá mi mamá mi mamá por eso abuela necesitamos mojar a tu nieta entonces entonces yo quiero quise ser diferente yo les digo a mis hijos los amo yo los abrazo yo les doy besos pero en cierta forma tengo mucho en mi mamá listo entonces eso va a cambiar a partidón porque no tiene sentido que se los des y después se los quitas con la cantaleta entonces prometido que ya no más vamos regalo bueno abuela terminamos sería posible que pongas en contacto a su amigo Alexis con tu nieta para que lo salude ya está panguana hola el día tofanguana ay que bueno ver que también estás en la luz si me peso me peso mucho no tengan miedo tengan miedo confía en lo que tú sabes confía en lo que tú eres tus ángeles están contigo siempre tú sabes no ya se va despídete de Alexis bueno abuela llegó el momento de regresar a tu nieta Alex me dice me recuerda la promesa que me hizo y me prometió que siempre iba a estar conmigo que siempre me iba a ayudar listo y nunca lo y siempre estaba ahí me dice que ese negrito era tuyo me grito estaba destinado por a ti calma 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 entrando al camino retornando al camino que tú hubieras decidido dejar tu miedo recuerda que tú recuerda que tú tú sabes y las promesas siempre están contigo quiero mucho y gracias gracias por no olvidarte bueno dile adiós abuela llegó el momento de despertar a tu nieta te encargas tú de despertarla bien feliz bien contenta bien alegre bien optimista si oyes qué qué decides abuela la despiertas tú sí o sí qué dijiste el papito quiere salúdalo aprovecha de una vez ya nos saludaste esa niña es mi niña en serio ¿y es fea o es bonita? esa niña era la que necesitaba aquel abuelo entonces dígaselo que es bonita qué lindo qué lindo qué niña y tu niña es inteligente o muy inteligente es muy bien entonces también dígaselo recuérdalo recuérdalo tú eres muy inteligente recuerda que no te pueden hacer nada eres muy fuerte recuérdalo tú eres muy fuerte saca la fuerza saca saca esa fuerza que tienes adentro todo el día papito 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 ay papito ay papito ay papito un abrazo un abrazo de la cintura y él me agarra en la cabeza me agarra ay papito gracias por haberme venido por mi vieja y no haberla dejado en esta cama gracias por haberme escuchado todos también tranquilo recuerda que tienes una motivación la motivación son tus hijos un par de angelitos abuelos son muchachos son tus tus compañeros y su mayor logro co-creadora de la humanidad bueno abuelo llegó el momento de despertar a tu nieta quien de ustedes dos se va a encargar de despertarla usted abuela o usted abuelo bien feliz bien contenta llena de japonés por todo el body gracias 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 Aplausos. Aplausos. Ahora, Lina, ya puedes despertar muy feliz, alegre, contenta, emotiva, llena de buena vibra, de buena energía por todo tu ser. Cuento de 1 a 5 y abre los ojos. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. ¿Cómo te sientes? Tengo mis manos empiezaditas todavía. Todavía siento el calambre. Pero sí siento que me quité el peso que tenía. ¿Qué más sensación? Que las manos, no sé, tengo las manos. Es como la sensación como de querer salir, pero no sale. ¿Cómo sabe que no sale? Porque lo siento en las manos, tía, esas mentiras en las manos. Mensajes muy bonitos. Mensajes muy alentadores, muy de, a pesar de tantas cosas, muy bien. Perfecto. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que van bien. ¿Permites compartir la experiencia con otras que van bien? El total. Entonces voy a explicarte cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.